No es una religión, no es una religión, lo que cree en mi corazón, lo que cree en mi corazón, no es una religión, no es una religión, lo que cree en mi corazón, lo que cree en mi corazón, no es una religión, son las palabras de Dios, 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 No es una religión, lo que cree en mi corazón, lo que cree en mi corazón, no es una religión. Son las palabras de amor, son las palabras de amor. Son las palabras de amor, de mi corazón, no es una religión. No es una religión, lo que cree en mi corazón, no es una religión. No es una religión, lo que cree en mi corazón, no es una religión.